acto 2 de 1 completado carnaval caníbal se viene señores a ver a mira ya vienen más cosas esto está muy bueno estos te costan más la verdad las cajitas estas son cuántos 5 es una caja de saque muy bien es trabajo que caja de absenta eso yo supongo te cura más verdad bueno por el momento vamos bien así traigo el tequila mierda me tomé un tequila no pendejo la rolita esta esta rol y des de esa que la llama oca total y ola ola Ay, cómo suena, cómo suena Bueno, eso ha matado a mi Stiffy Esto me ha dejado traumado, pero muy fuerte ¡Fuck this pendejo! ¡Fuck this pendejo! Primer enfrentamiento de vos, señores Este sí es... Este sí es vos ¡Fuck this pendejo! 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 Pero lo que me quedaba de este pendejo O sea... ¡Dios mío! Bueno, es fácil verlo Es fácil verlo hasta aquí ¡Fuck this pendejo! 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 Chinga tu madre Nada, es que no me quiero mover Uy, Lolo Ay, hijo de tu repella, cucha de madre No mames Ya no tengo Vente, 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 vente No mames, qué pedo Aquí, aquí, aquí Aquí, por favor Voy a venir corriendo, el vergas Venga Vamos, culero Otra vez, pinte botón No, no, no Vente, 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 vente No te pierdas, ven, 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 ven ¡Vamos, vamos, vamos que hubieses y en estaRL! No tengo mejor Dado Guau, 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 guau No, 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 no A ver, vamos a ver si sale por aquí Es que no me quiero Ay, joder, putísimo Roñonga Vamos, culero Uh ¿Como? Claro Ejele Guau Es muy importante, este es creo de un arma, es un arma esto o algo Gemas azules Ahora tenemos el títer Estos son dientes Magnífico, es una metralletita Bueno, como un riflecito, si lo queremos ver así Ay, dios mío, qué enfrentamiento, este enfrentamiento, siempre que lo jugaba No sé, o sea, sabía que lo que iba a pasar pero siempre terminaba azurradísimo De verdad ¿Debe? Ya 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 ¡Qué bello es el mundo! Ahora creo que nos van a contar la historia del monstruo ese que acabamos de derrotar. Las historias son lo mejor, señores. Es lo que más me gustaba. ¡No, no más! ¡No, no más! ¡A comer típis! Bueno, son dientes. ¡Muérate, por favor! Estos no cruzan, están idiotas. ¡Oh, este ya es! ¡Este sí ya es! ¡Oh, Dios! ¿Quieres morirte ya? ¡No, muérete! ¡Solo muérete! ¡Fuck! ¡Fuck this shit! ¡Magnífico! Sí, mira. Pongamos mucha atención a esta historia, señores. El hombre que nunca estaba satisfecho. Así se llama. The man who never had his fill. It was a cold and snowy eve. Certainly no night for a man without a home to be walking these grey and endless streets. Inside the pizza parlour, George Reed spun a lively tune on his harmonica. The local children giggled and pointed excitedly at the harmonica man as their parents glowed with approval. His reward would be all the pizza he could eat, six pies at least, and a warm bed in one of these folks' homes. He knew they were good for it. But when he tucked in for the night, George had not had his fill. As the years and calories stacked up, most men would have got older and fatter. Yet for all he consumed, George only got thinner as he washed from town to town. Tapeworm! Tonight he plied his trade with some grannies and orderlies in a nursing home. Hoo-ah-ha! His harmonica filled the room with joy. After devouring three helpings of pork chops and mashed potatoes, he eyed the plate of the old woman next to him. Juice dribbled down his chin. Go ahead, Georgie, she said. You're such a good boy, you shouldn't have to starve. But George had not had his fill. Early the next morning, he was already on the freeway with his thumb in the air. Where you headed? said the man in the truck. Nowhere, said George. Anywhere. It was a new decade, and tonight George played to an all-but-empty bar in the city. He had lost a lot of weight. Afterwards, the only woman in the joint took the stool next to him and asked him his name. The bartender leaned over the counter. You don't know this guy, Mary. George is famous. Been all over the tri-state area. With a wink, he added. Man's insatiable. And that night, George proved it as he buried his face in Mary's beaver. Holy woodland creatures. Attaboy, George. Attaboy, George. Play that harmonica, she purred. But even after five trips to heaven and back, he had not had his fill. Well, the morning after was an awkward affair as they stared at each other over coffee. One wanted to feel more, the other just wanted to feel. In his final days, George was all skin and bones. I can relate, except for the skin part. His last meal had been a mistake. It was on a sidewalk one night in a small suburban town that he came across the boy. Hungrily and with an agonised grimace, he opened his mouth to beg for help. Out came a cacophony of wheezes and toots, but the boy understood. Wait, you mean Jorge ate his harmonica? Once he was alone, George Reeve looked at the candy bar he held in one hand and began to cry. They found George's half-eaten body in a market next town over. In one hand he held a knife, in the other, a fork. Chunks of flesh had been torn from his chest and his arms. Blood framed an eerie smile. The wind that morning blew fierce, and as it whistled through the hole he'd carved out of his own neck, the harmonica man played his last song in this world. There were gawkers, and many knew him. They shared stories of how he'd filled them with hope, filled them with life. They, at least, had had their fill. Especially Mary. The end. Especialmente Mary. ¡Qué increíble historia, señores! ¡Me encanta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que... Creo que por eso... Digo mucho esa palabra. Ok. Pero tiene sus cositas. Odio, odio, odio. Hay muchas cositas que hay. Ya, para estos tiempos, son inmamables. Pero, como les comento, es muy disfrutado. En muchos enemigos, la verdad. Es un típico jugador de disparos. Los juegos de disparos no tienen que ser mal. Del todo. ¡Qué cagón! ¡Muerte, cabrón! ¡Típico! ¡Muerte, cabrón! Estos mierdas de enemigos. Tienen como la programación de automáticamente ver a una cabra y subirse a escupirlas. ¡Ay, cabrón! ¡Teater! ¡Ayúdame a mi teater! ¡Ayúdame a mi teater! ¡Está cagando todo el culo! ¡Está mal! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No por semanas! ¡Ayúdame a mi teater! ¡Tú sabes! ¡Ayúdame a mi teater! ¡Ayúdame a mi! ¡Ayúdame a nadie! ¡Pero algo cambió! ¡There fue una llamada de telefonía! ¡Ayúdame a mi teater! 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 Mátalo Oh Dios ¿Qué quieres estar peleándome aquí entre Este cabrón El otro Cabrón que está ahí Cabrón, hay otro, en serio Cabrón, no es de duda, madre Este cabrón No lo puedo disfraerir Córrele que viene otro cabrón detrás Que no entienden Esta gente Y no se muere Mi amigo, ya te metí 20 balazos Está madre, puta madre A ver si con esto Gracias a la verdad Ya, 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 ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada! ¡Órale güey! Nada me enamora más que arrancarle el teléfono de la pared Mira nomás, aquí está divirtiendo, my brother ¡Wow! ¿Cómo se mueve eso? ¡Ah! Mira, me dejaron aquí cosita Nice, 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 nice No tengo mejora, no tengo mejora ¿Por qué sonríes? Los dientes matan Por eso las... Mira una fresa Por eso la arma y los disparos son huesos en realidad O sea... Aquí estamos disparando como de estos pequeños huesos Como pequeños así De acá estamos disparando cráneos, literal Y acá estamos disparando Dientes Muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? What? Dios, quiero llegar con el puto Christopher A ver Mira, 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 mira Mira, mira, mira Nice A ver, yo creo que... Eh... Salud ¿No? Que me están rompiendo mucho la madre Me están rompiendo demasiado la madre ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? ¿Es polaca? Telefonito ¿Qué maldita? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuándo termina esta maldita? De buena hora hamburguesa. Esto tenía algo. Eran como juegos artificiales. Joder, esto no... Sí, mira. No, 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 no. Ah, esto es el... Con disparo de luz. Rápido, raro. Magnífico. Eso por lo menos no hay, pero vienen mis amigos. Que se arrastran, ¿no? Merda. ¿Cuándo, perra? Le voy a dar en la cara a este carajo. Oh, pues sí le di. Bueno, el chiste es salir para allá. No había nada ahí de... No. Vamos con una gemita rojita, dije. Raro. Dale, 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 dale. This fucking darkness. El tema este de la oscuridad, o sea, van a haber lugares impresionados, pero pesado, pesado. El tema este de la oscuridad, o sea, van a haber lugares impresionados. La oscuridad, o sea, van a haber lugares impresionados. No sé dónde agarre el ojo, pero lo agarro. No sé dónde agarre el ojo, pero lo agarre. Directito. Ok, aquí tenemos que esperar que llegue la oscuridad. Rompe y cruzamos. Nada tan complicado por ahora. Mira, cuando veamos estas florecillas. Increíble. Yo llegué aquí y dije... Eso mismo, eso mismo. Mira. Mira. Mi nombre es Christopher. Ahora, no todos se preocupen. Yo no voy a comer. Confío. Vete ver. Yo soy lo que llamas una mezcla de espíritas y humanos. Oh, mejor de ambos mundos, mi papi dijo. Pero ¿qué estás haciendo alrededor de estas partes? ¿No eres inmortal? ¿Por qué te debería decir? Todo lo veo es demonios. Bueno, no, no, no. Tienes que mirar a lo que debajo del exterior de la lea. Dig down. Yo soy un víctivo y entendido. Un asciente que entendí. Un asciente que llamada Fleming stole mi chica y la llevó a sus casas. Estoy aquí para la vuelta. He oído. ¿Verdad que estás en la intención de caer el Prince de la�a? ¡Hoy qué! ¡Oh, quiero ir en alguna de estas acciones! ¿Cómo puedo ayudar, ¿eh? ¿Cómo puedo? Bueno, espero que te ofrecen más que solo entusiasmo. Te digo lo que, me lleno bastante, y me lleno de esos gemas blanco. Si te lleno de esos, y nosotros podemos negociar. Con el derecho de incentivo, podría incluso ser capaz de te introducir a algún producto real. ¿Sabes lo que yo quiero decir? Magnífico. Bueno, el Christopher este, va a ser nuestro mercader. Nuestros hermanos. Dios mío, como me encanta ese señor. Munición, bebida y gemas rojas. Podemos, obviamente, comprarle desde munición. Un poquito de medicina. Pero yo lo veo muy factible, lo de la gema, ¿eh? Voy a comprársela. Se la compro. Y le voy a comprar lo que pueda de tequila. ¿Por qué no? Y listo. Ahí tienes, Christopher. Y las... Sí, es que... Te da miedo, te da miedo. Vamos a ver. Más dañito, yo creo que sí, ¿no? O más salud. Voy daño. Es que a mí me encanta este. Es la mejor arma que viene, yo creo. Es la que más uso. Vámonos. Cada vez que hay intercursos con él, te dice algo diferente. Mejorito es el de... El de los cazafantasmas. No, pero ahorita no, no lo dice. Yo creo que cuando, cuando lo volvamos a ver. Ay, qué bonito es. Todo es. Me encanta. Ah, esta parte. Joder. La cancioncilla que es buena, aquí también me gusta mucho. Lámpara sushi se llama. Vítense, perros. Bueno, esa parte estuvo cortita. Pero van a llevar a unas partes. Un cemeterio. Realmente, no tenía idea. No, no hay. No necesito llegar a Snippy. Es solo que esto no fue aquí antes. ¿Desde cuándo los demonios se murió? Desde que yo vine a la ciudad. Buah. Vaya. Buah, ¿quién ha hecho esto? Mr. X. Only a demon hunter could kill these many and not be lying dead next to them. Oh, no. Ola and I promised we would be buried together. García Hotspur. Supuesto cazardero. He died with a orange cage. Oh, no. Ah, no. Ok. ¡Aquí está! ¡Aquí está! No le doy el malo pato. No salga de aquí. Por lo menos, por lo menos. Hueso. Quieres aquí. Por lo menos. Quieres aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Era más abajo! ¡Era más abajo! ¡Un poquito más arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Está solo yo, o estos cristales un poco phallic? ¡Vamos! 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 ¡Oh, shit! ¡Vamos! 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 Creo que se viene un vocecillo Ah, sí, sí, sí Este voce está un poco raro Que no hay nada, ¿no es cierto? Este voce está un poco Rarete ¿Es el mismo? El George El de la armónica No Parece que es un gato tener sexo con una armónica y no el tipo de consensual Hey, every demon has the right to pick the music or his own funeral Se convirtió en una cabrita eléctrica Este cabello siempre se me hizo súper raro O sea, por la boca que tiene O sea, que no tiene boca en realidad Bueno, es una cara en realidad Cara de humano No creo que nunca le preste atención Cálmate ya aquí Venga O vamos a ver Este combate no me acuerdo muy bien Son combates casi de puzzle Todos estos son De los que tienen Ojo He hecho un pedote el caballo Y gracias a este pedote Podemos darle En el cristal En el cristal que tiene atrás De los orantes Lo quita Lo quita Y ahora lo puedo ver aquí Hay que esperar Hay que esperar el pedote Ay, creo que Creo que se tiene que disparar Para que se caiga el hijo de puta Joder Pinchita Pinche cabrón Pinche cabrón Echa que impedito Ahí te Jajaja Esto es muy simple, señor Yo escucho un sonido de un peda y me da rezo ¿Te das de la vuelta? No, no Voy a disparar con el rojo Ah, el rojo está potentoso Claro, es que ya lo mejoré al máximo, casi Me mame Pedito Estoy hecho un pedaí Es como una cagada, me imagino el puto chinji me cae ¿Qué les parece si ponemos una mecánica para crear el lado oscuro de forma de que el caballo es un tremendo jugador y el jugador pueda entrar a esa zona oscura? Venga, subite, subite Oh, fuck Ahora avienta más Otro Ah, pinche perro A ese ataque no sé ni por qué lo hace o porque ni siquiera me acerco Eso no lo veo, querían ¿Qué les pese de élobaló? No hay Always Bien Podias ¿Qué les pese de élobaló? No es solo la escopeta, eh, para nada Es que esta es la primera fácil Es lo más tedioso que tiene esto A ver si le doy, así No, no mames Son veinte, los que viento ya Debo aventar la caca, ese es todo el dilema de esto, eh A ver dónde va a aventar la caca No, 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 no Bueno, ese ya debería de caerse ya Ahí Pero nomás le dimos al caballo en realidad, eh Mira, chécate Fíjate tú lo que va a hacer este men Fíjate tú lo que va a hacer Para empezar se ha comido el caballito Bueno, el corazón Y creció así de una forma que WTF Y luego es que Pera que Ok, ahora sí Quedarle en esta mierda Quedarle en esta mierda Cualquiera Vámonos Eh, 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 ¿Queron está asesina? Pero me voy a vao pa' atrás Ah, es que tiene una gran culo. Oh, tiene tres. Esto va a ser lo mega complicado. A ver si encima ya no tengo colaciones. Es igual que dejarme una ayuda. Eso. Eso, eso. Toda la munición. Se va de una. Ah, bueno. Más que eso. Barroncito. Melito. Uno, dos, tres. ¿Cuál le falta? ¿Cuánto falta mi mega? Ni una. Chéquense lo que hace. Se ve descaradísimo. Le va a huyar a la luna. Un plazo a la luna. De verdad. Yo, 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 tu. No, 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 no. Se me hace de un principio, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!